Buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a suavizar un poquito la cosa ahora con el tema más infantil. Vamos a presentar aquí a nuestro amigo Javier Nialet, natural de Alfaro, químico de profesión. Javier tiene publicado estos tres álbumes, ilustrados, infantiles, con personajes muy peculiares y conocidos por todos nosotros como son los gigantes y cabezudos. Él es el autor de la historia, es dibujante, el maquetador, el comercial, todo lo ha hecho él mismo. Y los títulos de estos libros son Dónde está mi corona, Nuevos amigos y Amiga agua, amiga tierra. Pues esto, nos presentas un poquito los libros y así vamos. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Vamos a ir a eso, como ha dicho Ada, un tema un poquito más ligero ahora después de... La intervención tan dura que hemos tenido antes, bueno, ahora un poquito más ligero, más simpático. Como ha dicho Ada, yo escribo literatura infantil y me gustaría antes de presentar un poco los cuentos explicaros por qué y cuál es el proyecto, por qué empezamos con este proyecto. Yo creo que como cualquiera de nosotros, yo no me dedicaba a esto inicialmente y al final, como todas las personas, somos nosotros con nuestras circunstancias. Y en ese momento, en el momento en el que se me ocurre hacer algo así, yo había sido... Tenía un hijo de casi tres años, iba con el segundo y en esa época el niño mayor estaba loco con los gigantes y cabezudos de los pueblos, que al final es una tradición muy nuestra. Tenemos en todos los pueblos y ciudades con sus gigantes típicos, sus cabezudos y los niños, ya sea con miedo o con alegría, con alborozo, siguen a estos gigantes y se lo pasan en grande. Por otra parte, en casa, en mi casa, somos grandes lectores y desde pequeñitos les hemos estado siempre leyendo cuentos, llevándoles hacia la lectura, hacia que les fueran gustando. Entonces, yo busqué cuentos de gigantes y cabezudos, porque se juntaban esas dos aficiones, el niño con los gigantes y luego los cuentos de la lectura que le queríamos meter nosotros. ¿Qué ocurría? Que no había nada. En el mercado no encontrabas nada de personajes muy nuestros que se escribieran en literatura infantil. No había nada. Entonces, en un primer momento, yo pensé hacer un cuento, pero única y exclusivamente como regalo para mi hijo, para su tercer cumpleaños. No pensaba ni mucho menos comercializar, porque yo os digo, como ha dicho Ada, yo soy químico, me gusta mucho leer, pero no soy ni dibujante, ni escritor. Bueno, ahora igual me puedo considerar aprendiz. Pero en su día no había nada de esto y decidí ponerme manos a la obra y pensar una aventura para poder leerla a mi hijo por las noches. No tenía más aspiración. Creé el cuento, lo escribí, pero claro, me faltaba lo que es el dibujo, la ilustración. Busqué inicialmente a ilustradores profesionales que me pudieran ayudar y no había manera, porque o te cobraban una pasta impresionante o no querían hacerlo, no querían colaborar, no era un proyecto para ganar dinero. Entonces me lancé también a la piscina. Yo no soy dibujante, yo no sé dibujar, ni sé manejar programas de ilustración, pero querer es poder. Y al final, con tiempo y esfuerzo, durante todo el año 2017, me dediqué a formarme con tutoriales, con cursos por internet, hasta que conseguí manejar estos programas de ilustración para poder ilustrar la historia que había escrito. Por otro lado, como tampoco soy dibujante, yo lo que hice con mi hijo de tres años fue plantearle tres figuras dibujadas por mí, el mismo personaje, de tres formas diferentes, para que él eligiera cuál era el personaje que más le gustaba. Y con el tipo de dibujo que él me indicó, empecé a preparar las ilustraciones de los tres cuentos, que al final, para una persona que realmente nunca ha dibujado y nunca había escrito un cuento, la verdad es que quedó muy bien. La dificultad de todo esto era que al final es un trabajazo que me imagino que ya no solo es escribirlo, es dibujarlo, pasarlo al ordenador, colorearlo, maquetarlo, fue un aprendizaje impresionante. Pero la verdad es que fue muy bonito. Y durante todo el proceso, la verdad es que estuve con el hijo participando conmigo disfrutando mucho de la preparación de un cuento de esta categoría. Cuando lo terminamos, lo enviamos a la imprenta, yo hasta ahí ya no llego. Y nos prepararon un libro, solo uno, como este. El primero era un poco peor, estaba peor hecho, era un tema mucho menos trabajado, pero la verdad es que quedó muy bonito. A Crio le encantó. O sea, no os puedo decir más que estábamos continuamente leyendo el libro, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y se nos ocurrió que se podía intentar comercializar. O sea, no en plan de ganar dinero, sino de hacer llegar este cuento a más niños, porque si al mío le encantaban, o sea, tenía que haber muchos niños a los que le gustasen. Como es un tema de inversión, al final no es fácil invertir dinero en un libro si no tienes ni idea de cómo va a funcionar, de qué va a pasar. ¿Qué hicimos? Para que veáis lo que pensábamos en ese momento. Contactamos con una asociación de gigantes y cabezudos, en este caso la de Castejón, y yo me reuní con el director de la asociación y le presenté el cuento, se lo enseñé. Y le pregunté si podíamos entrar en la asociación a puerta cerrada, enseñar el libro y plantear a ver quién lo compraría. Lo hicimos y fue increíble, o sea, todos, hacían fila, todos querían comprar el libro. Entonces hicimos una pequeña tirada, unos 200 cuentos la primera tirada y no duraron nada, o sea, volaron. Y decidimos ampliar la tirada y salir con el cuento. Y la verdad es que la acogida fue increíble. O sea, los niños con los padres, evidentemente, pero hacían cola para coger los cuentos. Y nosotros alucinábamos en colores, porque no nos dedicábamos a ello, simplemente había sido hecho el regalo de unos padres a unos hijos. Pero igual, ese era el secreto. O sea, es que no haces un cuento por comercializar, por vender, por sacar dinero. Lo haces con la intención de que un niño disfrute. Con esta intención, claro, el problema era que no teníamos medios porque no teníamos una editorial detrás. no habíamos pensado nunca en buscar una editoría que nos lo buscase, que nos lo promocionase y tal. Y seguimos por nuestra cuenta. Es decir, después de tener los libros hechos, también nos dedicamos al tema comercial. Salíamos a librería por librería ofreciendo los cuentos. Nos los compraban. Aquí está el ejemplo de letras a la taza, que trabajamos mucho con ellos. Y lo que hacíamos era presentar los cuentos haciendo cuentacuentos. Es decir, te ibas a los sitios, a colegios, cuarterías, teatros. Y hacíamos el cuentacuentos y luego todos los padres allá se estaban comprando el cuento o ibas a las librerías. Me acuerdo incluso en Pueblo, que por aquí cerca, en Milagro, en Milagro, nos pusieron el auditorio. O sea, un teatro que se llenó. Nos pusieron los gigantes en el escenario. Yo me veía muy pequeñito porque no sé si lo conocen. Es un cine, teatro, tremendo. Yo solo en medio del escenario para hacer un cuentacuentos con los gigantes alrededor. Fue una cosa muy bonita que al final experiencias que vives a raíz de un sueño, ¿vale? Un sueño que preparamos por alegrar a un niño que al final ha habido muchos niños que realmente han disfrutado de estos cuentos. Y uno de los piropos que mejor llevo de los padres me ha pasado muchas veces, que se cruzan conmigo y me dicen te odio. Te odio porque están hartos de darle vueltas a ese cuento y a ese cuyo otra vez y otra vez y otra vez. Claro, los padres yo entiendo que acabamos hartos de leer ese cuento una y otra y otra. Pero para mí es una gozada. Me lo decía Ana de la biblioteca aquí de Cadreita porque están los cuentos muy trillados. O sea, porque están continuamente cogiendo y usando esos cuentos. Y para mí no hay cosa más bonita porque al final haces algo que no sabes si va a funcionar, si va a gustar y al final han sido la verdad es que muy buenos. A raíz del primero que para mí es el favorito por el cariño que le tienes no por otra cosa. Sacamos otros dos. Y lo que buscamos también con estos cuentos yo tenía dos condiciones para hacerlo. La primera era que trataran sobre estos personajes que al final son personajes carismáticos que todos conocemos. Eso sí, no tienen la personalidad que representan. Es decir, que sea Sancho el Fuerte no quiere decir que en el cuento realmente sea Sancho el Fuerte, simplemente es un hombre. Y por otro lado, la condición o la regla que me ponía era no tratar a los niños como si fueran tontos. Porque cuando buscamos cuentos para nuestros hijos muchas veces te encuentras cuentos que parece que son hechos el autor pensando que el niño es tonto. Los niños no son tontos. Al final a los niños no saben leer, hay que leérselo, hay que explicárselo, pero no son tontos. Hay historias que tú se las leías al niño y ni fun y fan. Esos cuentos son los que nunca vuelves a contar. Los cuentas una vez y el niño nunca más te los pide. Y hay muchos. Hay otros muchos que no, por supuesto. Pero yo pensé, decidí que el cuento tenía que ser algo que al niño le gustase y quiseis volver a leerlo y releerlo. Y luego también que fuera un poco para todas las edades, entendedme, desde pequeñitos que no sepan leer, por eso, las ilustraciones son grandes, de página entera, mucho colorido. Es una cosa, yo creo que es una condición básica para que al niño o niña esté pendiente de la narración, que vea muchos detalles y que revisando el cuento siga viendo más detalles cada vez. Entonces, para mí era muy importante cuentos grandes con mucho color y mucho dibujo. Pero a la vez que tuviera el texto. ¿Por qué? Niño de tres años igual no sabe leer. Pero si al niño de cinco, seis, siete años que están aprendiendo a leer, también pueden acceder a estos cuentos. No se queda un cuento solo para un intervalo de tiempo muy pequeño, sino que lo tienes para tiempo. un poco. Y los niños realmente tú solo cuentas primero y luego ellos redescubren el cuento cuando ellos lo vuelven a leer. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy bonita. Ahora sí. Ahora sí. La verdad que ha dicho algo muy bonito. Los niños son muy listos. Los niños entienden todo lo que decimos y sienten, sienten mucho. De hecho, estamos nosotros los adultos, lo sabemos, con muchos problemas infantiles que nos hicimos resolver. Bueno, y por qué, bueno, ya has contado por qué de los personajes, pero te han metido con los de Pamplona, Alfaro, Corella, Rubén, ¿por qué estos personajes? A ver, esto fue accidental como todo. Os he comentado antes que fue para mi hijo mayor, que todavía tenía dos años y medio, justo cuando nació el pequeño, el mayor se quedó con mis cuñados mientras nosotros estábamos en el hospital con el pequeño. Le contamos a mis cuñados que a Pablo, al mayor, le gustaban mucho los gigantes. Entonces, claro, pero él conocía los gigantes de Alfaro. ¿Qué pasó? Que mis cuñados pues le buscaban vídeos de gigantes sin buscar Alfaro, vídeos de gigantes. ¿Cuáles salieron? Pues yo creo que son los gigantes más famosos que hay, que son los de Pamplona. Al final son los que tienen más historias, son muy carismáticos. Y estuvo esos tres días que estuvo en casa de mis cuñados viendo vídeos de los gigantes de Pamplona. Cuando volví a casa solo quería ver eso, vídeos de gigantes de Pamplona. Y entonces fueron los personajes con los que empezamos. O sea, en el primer libro tenemos los ocho gigantes de Pamplona de algún clínico, de algún cabezudo. Sí que es cierto que yo ya quise experimentar y metí un gigante de Corella. Dije, no voy a dejar solo exclusivamente a Pamplona, vamos a jugar un poco con algún otro pueblo pues para ver qué pasa. Y la verdad es que fue muy bien. A partir del segundo y el tercero lo que hicimos fue ir metiendo, seleccionando varias poblaciones, sobre todo de la zona de Navarra porque no nos equivoquemos, es aquí en Navarra donde realmente hay mucha más tradición de gigantes y a la gente le gusta más salir a la calle a seguir a los gigantes. Entonces, en el segundo, por ejemplo, elegimos por Castejón, evidentemente, después de habernos dado esa acogida. ¿Sabes? Pues para ellos metimos los gigantes del segundo cuento que son los ferroviarios, no sé si los conocéis. Había gigantes de Buñuel que si veis en las primeras páginas hay una descripción de los gigantes que participan en ese cuento y en este caso había, estaban los de Alfaro, claro, del pueblo al final ya me miraban mal porque si en el primer cuento no metíamos los gigantes del pueblo ya había que meterlos porque ya nos echaban del pueblo, era una cosa brutal. Los gigantes de Buñuel que también tuvimos una acogida preciosa igual que aquí bueno, nos llamaron fuimos allí hicimos los cuentacuentos vino la televisión también nos grabaron fue algo que tampoco tampoco esperabas. Los gigantes de Castejón y los gigantes de Corella que terminamos de meterlos en este segundo cuento. Y en el tercer cuento metimos nos fuimos hasta Irún metimos gigantes de Irún y esto fue una cosa también impresionante porque nos llamaron de Irún nos invitaron a pasar el día con ellos fue una cosa súper bonita y nos tienen la verdad es que nos tienen mucho cariño desde ese día gigantes de Milagro otros de Pamplona Javier Botal de Pamplona gigantes de Andorra de Andorra Teruel no Andorra país entonces nos tuvo ya a otras comunidades ya estamos en Aragón estamos en La Rioja estamos en Navarra y no solo estamos en estos sitios yo sé que ahora me decía Ada que los cuentos llegaron a Canarias yo sé que los cuentos llegaron a Australia llegaron a algún país de Sudamérica también por gente que personalmente los había enviado sabes que habían gustado y para nosotros nos llegaban esas fotos esos feedback y la verdad es que era algo algo muy chulo no se ha hablado un poco de la temática principal que metimos en cada cuento aparte de hacerlos divertidos que yo creo que los cuentos para los niños es fundamental que les divierta queríamos meter algo que fuera alguna enseñanza sin ser algo muy pedante muy buscado entonces en el primer cuento lo que intentábamos era transmitir que ellos pueden solucionar sus problemas sus propios problemas pero tienen que aprender a pedir ayuda si algo no lo pueden resolver en el segundo nos metíamos con el tema de ser diferente de ser diferente y con el riesgo que genera al ser diferente que a ti te puedan separar de alguna forma vamos a decir hacer bullying ¿vale? nos metimos con ese problema aquí aquí para poder hacer ese ese tema sin que ningún pueblo se sintiera ofendido lo que hicimos fue inventarnos dos gigantes que no existen el tema es que metimos dos gigantes de origen Oceanía que eran porque los de Pamplona son de Europa Asia África y América faltaban los de Oceanía entonces nos los inventamos que eran unos maoríes muy tatuados y eso era lo que les hacía diferentes a los demás y los separaban y a partir de ahí se crea la trama para intentar integrarlos ¿vale? con el resto de los gigantes y la última era una aventura medioambiental ¿vale? de carácter medioambiental en el que se veía la contaminación que estamos generando ahora mismo todos los humanos todas las personas y cómo podíamos evitarla entonces son tres aventuras en las que aparte de diversión mucho colorido y muchas aventuras y tal lo que había luego una enseñanza por detrás que para que se quedara en las propias cabezas de los niños como os he dicho los niños como ha dicho Ada son más listos de lo que nos pensamos no son tontos y saben perfectamente lo que les gusta y lo que no ¿vale? entonces en principio se sometimos todos estos gigantes más unos inventados que también funcionaron muy bien y seguimos en ello más adelante veremos se irán seleccionando más poblaciones Cadreita perfectamente podría ser una de ellas bueno también te puedes te podrías meter un día por los de Canarias que también 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 bueno y por qué precisamente la literatura infantil ha sido por lo de tus hijos ¿no? sí sí pero sí porque como os comentaba a raíz de de ver esto de que yo quería hacer el regalo a mis hijos y que realmente era el inicio de todo esto también veías en la literatura infantil yo echaba de menos hay cuentos muy buenos yo también lo digo pero sí que hay muchos que realmente no llegaban a las expectativas de tanto de diversión como de de enseñanza no sé esa mezcla de los dos yo veía en los niños que los cuentos eran de usar y tirar o sea leían y ya no te lo volvían a pedir hay excepciones os comento personajes muy carismáticos que igual no conocéis pues porque igual no se ha tocado pero Elmer el elefante de colores es un personaje muy buscado por los niños muy querido Blef que es un extraterrestre que también tiene varios varios libros y realmente es carismático y atrae a los niños y quieren leerlo y leerlo y leerlo ese tipo de cuentos era lo que yo quería hacer porque hay otros que no voy a dar nombres pero que realmente eso los leías una vez y ahí se quedaban en el olvido no te dejaban ninguna huella ni querías volver a leerlo y a mí eso es lo que me dolía de que como padre tú te preocupabas de que tus hijos tuvieran una educación unos cuentos algo que leer pero claro si no atraía no lo conseguías y creo que pusimos nuestro granito de arena en este sentido más que nada por lo que os digo por lo que os he comentado el te odio de muchos padres que todavía a día de hoy me lo dicen o sea aún estos libros están ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y siguen funcionando la verdad es que es una gozada bueno y a ver tú eres químico yo soy químico y ¿cómo pudiste hacer todo esto tu sonido? pues al final es sobre todo tiempo y lo que hablaba antes tiempo y ganas tiempo y ganas porque no fue nada fácil el llegar a casa después de trabajar con dos hijos muy pequeños yo me he quitado horas de sueño ponía por la noche y estaba o dibujando o con el ordenador o maquetando y en ese momento y gracias también a mi mujer que me ayudó mucho es que si no hubiera sido imposible porque ella me ayudaba mucho a no solo a revisar con opiniones sino que luego ya se encargaba de todo el tema comercial de salir de vender de facturar o sea esto fue un equipo y la verdad es que se recuerda con cariño porque ya hace ya hace un tiempillo de esto pero fue duro fue duro por eso porque aunque lo hacías con gusto y con ganas más que nada porque querías ver el resultado final todo el trayecto inicial todo el camino inicial fue complejo porque os lo digo de verdad no teníamos ni idea de cómo hacerlo ni idea porque no hay un manual de esto se hace así como en un Ikea sabes que tienes un perdón un formulario que te dice cómo tienes que seguir los pasos pero realmente lo que quiero transmitir es que si tú quieres hacer algo aunque no sepas de ello realmente se puede hacer y todo nace de ese cariño de querer hacer las cosas de esas ganas de ese deseo de hacer algo chulo por ellos y por todos los que vienen detrás y eso fue lo que motivó realmente a que montáramos esta editorial porque al final montamos una editorial que se llamaba Soñando en Gigante al final como nos íbamos a centrar en lo que son los gigantes que mejor que Soñando en Gigante haciendo referencia a esos sueños que son grandes que queremos alcanzar y el juego de palabras de meter por dentro a los gigantes que durante unos años se nos identificó sabes aquí está la editorial que estábamos todo el día la verdad es que dando la brasa por las redes sociales por todos los sitios éramos muy pesados yo lo reconozco pero nadie nos decía nadie nadie nos lo echaba en cara sabes porque al final yo creo que a la gente le gustaba y cuando íbamos a los sitios a ver si lo retomamos ahora porque llegó justo la pandemia luego por circunstancias personales es que es imposible retomar de momento pero me gustaría retomarlo porque al final el hecho de que algo que has hecho tú está gustando te llamen de los sitios ahora mismo como os he dicho aquí en Cadreita nos estaban diciendo de los cuentos que guay que funcionan que los niños los cogen los leen que los que están haciendo ahí que quieren ir a los que han tocado ahora que hemos sorteado que los dediques a todos que tal pues la verdad es que es una gozada es una gozada que tú te sientes bien de que has hecho bien el trabajo y lo que nos falta es eso tiempo pero yo creo que es la vorágine en la que estamos todos metidos ahora mismo de correr de trabajar niños casa obligaciones pero siempre hay que intentar buscar un huequito para estas cosas y la verdad es que a día de hoy porque esto os cuento empezamos yo empecé con esto en 2017 fue el año de todo este trabajo ¿vale? de formarme de prepararme de hacerlo en 2018 salieron los dos primeros al principio y al final el tercero en 2019 que justo fue al final esas navidades y llegó la pandemia o sea cuando empezamos con la promoción hacer los cuentacuentos a salir a todos los sitios se nos cortó todo de raíz y además a partir de ahí ya fue complicado por lo que os comentaba por circunstancias personales cambiamos de trabajo ciertas cosas y fue complicado pero yo espero espero es un deseo es un deseo a ver si llegamos a ello volver a retomarlo y seguir porque el proyecto inicial no sé si sabéis que los gigantes de Pamplona son 8 son 8 gigantes ¿vale? los 3 primeros hacen referencia a los 3 primeros gigantes José Miguel Elico José Famunda y Mohamed el proyecto inicial era hacer uno de cada gigante hacer los 8 cuentos pero de momento nos hemos quedado en el tercero por la calle me piden el cuarto ya ¿cuándo llega el cuarto? ¿cuándo llega el cuarto? llegará llegará pero necesitamos un poco de tiempo para reorganizar todo y empezar otra vez con este proyecto y vamos a ver ¿a ti te mueve otro género literario aparte de los cuentos porque que conste que yo me he leído los 2 primeros y me encantaron me encantaron la verdad que son unos cuentos que están muy bien hechos y los podemos leer los adultos también que aprendemos con ellos pues sí a ver yo realmente siempre he tenido inquietud por tema literario leer bueno ya os he dicho que en casa nos encanta y yo había hecho mis pinitos en relatos he participado en concursos de relato tengo algo por ahí escrito pero que de momento lo tengo guardado en mi cabeza está porque como os he dicho mi motivación muchas veces son las circunstancias que tenemos mis hijos van creciendo se van haciendo mayores y me empieza a mover otro tipo de literatura que ahora empiezan a leer carabinín es lo que me motiva al final lo primero ellos dárselo a ellos y luego ya si eso pues a todos los demás y sí que estoy pensando en tengo en la cabeza algún proyecto ya de cara más hacia la adolescencia hacia niños de 10 11 12 años lo que pasa que es eso hay que sentarse madurarlo pero sí me gustaría irme hacia otros géneros más fantásticos de aventura literatura fantástica dirigida a esas edades que también es una buena forma de motivarles a que sigan leyendo porque esto está muy bien pero para que los niños empiecen a leer desde pequeñitos tienen que estar los padres detrás desde inicio o sea en nuestro caso era todas las noches desde pequeñito un cuento sin parar llegases cansado llegases agotado todas las noches cuento, cuento, cuento cuento llegan un momento que te lo piden ellos o sea ya no puedes dejarlo porque es que si no les cuentas el cuento no se van a dormir luego lo cogen ellos empiezan a leer pero ya van a otro tipo de literatura una vez que han terminado ya la fase de los cuentos empezamos ya con literaturas fantásticas ciencia ficción y tal y yo creo que es cómics es lo que hay que hacer incentivar a los niños que lean lo que les gusta da igual habrá niños que les gusten las revistas de fútbol pues porque son muy futboleros o habrá niños que les gusten los dinosaurios que lean lo que les guste cualquier cosa yo ahora mismo estamos en cómics fantasía encantado de la vida me da igual pero lo que hay que hacer es que lean 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 entonces mi próximo proyecto me gustaría que fuera dirigido hacia eso hacia la literatura fantástica a edades un poquito más avanzadas 10, 11, 12 años y seguir compaginándolo con esto porque no me olvido de que siguen viniendo niños niños nuevos que van conociendo los gigantes conocen los cuentos y tenemos que seguir motivando y esto va dirigido sobre todo a los padres padres y abuelos a los niños hacia la lectura porque si no los motivamos nosotros ellos solos no se van a motivar y en el cole es un apoyo muy bueno pero los padres desde casa somos los primeros que tenemos padres y abuelos somos los primeros que tenemos que estar ahí dando el callo para que los hijos realmente se vayan al tema a la lectura a leer les guste y a partir de ahí crezcan como personas porque no olvidemos que al final cuando tenemos opiniones o crecemos como personas crecemos también gracias a esto entonces en ese sentido me gustaría seguir trabajando en proyectos ya para niños un poquito más más mayores